Te recuerdo así, tu pelo en mi libertad Y el ardiente diferece a las demás Te recuerdo así, dejando te admirar Intocable, inaccesible, irreal, irreal Te recuerdo, peligrosa como el mar Dulce como un beso, me dejan sanar Por eso, no te sigo atento, si el siguiente paso te va Eres como un beso, me dejan sanar Y acobre el viento, peligrosa como bailar Dulce como un beso, me dejan sanar por él Dulce Dulce si me dejan sanar Dulce si bien, eso te va Eres como un denso, si no da Eres como un Godron, sin hogar trazer